En la que nos visita el secretario general de Interior, estamos realmente intentando poner en valor esta escuela de policía que tenemos en Linares, pero no solo esta escuela, lo que queremos es que todo el mundo conozca que Linares es un referente en formación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, un referente en la provincia, un referente en nuestra Andalucía y un referente en toda España. Recibimos más de 4.000 funcionarios de policía todos los años, como bien sabéis, en todos los cursos que se desarrollan, en todas las formaciones que se desarrollan, tanto de UIP como de TEDx. ¿Y qué queremos? Pues queremos ser también ese referente en policía local, porque consideramos que la policía local es quien tiene más contacto con el ciudadano. Al final, esa parte de la Administración que todos los días desarrolla su trabajo trabajando con los ciudadanos, son quienes mejor conocen los problemas que hay realmente en cada ciudad, en cada rincón de nuestra provincia, de nuestro país, y la formación que estamos haciendo con ellos, como habéis podido comprobar en esta formación que estamos desarrollando hoy, y en los otros cursos a los que os hemos llamado, para que veáis qué aceptación está teniendo entre todo nuestro personal, entre todos nuestros funcionarios, y que lo que queremos es ofrecer a estas instalaciones y todo este nojado, todo este bagaje que ya aporta Linares, lo queremos ofrecer a la Administración andaluza, y convencerles de que somos un referente y que somos un sitio estupendo en esta provincia de Jaén nuestra, que tenemos que entre todos desarrollar para que una delegación de esa Escuela Superior de Policía pueda desarrollarse en nuestra ciudad. Y para eso tenemos aquí a nuestro secretario general hoy, y bueno, yo creo que al menos satisfecho de esta visita se irá, porque los recursos que tenemos son muy buenos, y por eso tenemos también a nuestra delegada del Gobierno, porque ella ya conoce todo esto, pero siempre ha manifestado apoyo a todo lo que planteamos desde Linares, y eso te lo tenemos que agradecer, delegada, porque es totalmente cierto. Satisfechos, pero sobre todo porque cada vez que intentamos un proyecto en la ciudad, pues estamos satisfechos, y al final todo esto son proyectos, proyectos que redundan en la ciudad, proyectos que redundan en el tejido socioeconómico, pero no solo en la ciudad. Acordaros que yo siempre digo que yo siempre tengo, o este ayuntamiento va a tener siempre visión periférica. Nosotros queremos que se desarrolle toda nuestra zona, toda nuestra zona de afluencia, porque al final eso va a desarrollar la provincia. Entonces, todo lo que llegue a esta ciudad va a redundar en la provincia, todo lo que llegue en los pueblos de alrededor de nuestra ciudad, en las ciudades de alrededor de Linares, va a redundar en nuestro crecimiento y en la provincia. Y al final, yo creo que todos trabajamos en esa línea. En primer lugar, tengo que agradecer al alcalde del municipio de Linares y a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía por su hospitalidad y su pretensión sanísima, legítima, como ella sola, y luego muy sólida, de intentar hacer todavía mayor la oferta formativa en materia de seguridad en la ciudad de Linares. Hay que tener en cuenta que aquí, como ya ha dicho el propio alcalde, de un tiempo, hace ya mucho tiempo, quiero decir, de una manera casi inveterada, se ha convertido en referente de formación en materia de seguridad en relación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo de Policía Nacional y, concretamente, de la UIP. Es verdad también que nosotros, desde la Junta de Andalucía, este nuevo Gobierno quiere no solamente apostar de forma determinante por la seguridad y la emergencia, y prueba de ello es que esta Secretaría General se encuentra integrada en la Consejería de Presidencia. Y es verdad también que Andalucía, siendo tan extensa, necesita desconcentrar, desconcentrar de una manera clara los servicios que presta y, de manera específica, en concreto, respecto a la Escuela de Seguridad Pública, que ahora mismo se encuentra en Andalucía Oriental y en el municipio de Huévar, en la provincia de Sevilla, tendrían muchísimas más posibilidades de crecer si aquí, en Andalucía Oriental, ubicásemos una delegación de esa Escuela de Seguridad Pública y es la provincia de Jaén. Lo consideramos así de manera muy clara, muy firme, como el propio presidente ha manifestado que no solamente está con esta provincia, sino que quiere, con hechos concretos, significarlo y esta es una manera muy especial de hacerlo también. Miren, yo ahora mismo no le puedo decir que la decisión esté tomada. Lo que sí es cierto es que sobre la mesa hay una oferta realmente muy interesante, que hay unas posibilidades también reales de llevar a cabo este proyecto, que hay experiencia sobrada respecto al ayuntamiento, el propio municipio de Linares, en relación a la formación en materia de seguridad, que las instalaciones son idóneas también y que nosotros, a partir de que ellos presenten también la propuesta de un concierto en relación con la Escuela Municipal de Seguridad que acaba de crearse hace pocos meses, podemos evaluar la posibilidad de ubicar aquí esa Escuela de Seguridad Pública de Andalucía en la parte oriental de nuestra comunidad. En este sentido, tengo que decirles, por una parte, que si bien es cierto que el actual modelo tiende a convertirse también en un instituto en lugar de una escuela de seguridad, y esto tiene sus connotaciones también, porque vamos a convertirlo en un instituto de emergencia y seguridad pública de Andalucía que crezca no solamente en sedes, sino también en su naturaleza jurídica para poder contratar, conveniar y también establecer un precio público para aquellas alianzas que puedan establecerse con la empresa privada. Yo creo que esto nos va a permitir una fuente de financiación importante que nos haga crecer, junto con la apuesta que puede hacer el Ayuntamiento de Linares y el Ayuntamiento, evidentemente también de Andalcácer y de Huévar, y que creo que estamos en condiciones de decir que la seguridad en nuestra comunidad está de enhorabuena en un día como hoy, en donde hay ofrecimientos como este Ayuntamiento, que cree firmemente en este proyecto y que podemos, insisto, llevarlo a buen puerto. Quería, en este sentido también recordar que desde la Secretaría General de Interior, con la provincia de Jaén, pues tiene un vínculo muy estrecho, en una fecha muy señalada, como bien sabéis, que es dentro de esa celebración de la Virgen de la Cabeza, como bien sabéis, cada año se despliega un operativo importantísimo en materia de seguridad y emergencia, y es el plan del cerro, precisamente, el que se ha convertido en uno de los hitos más importantes de hace ya muchos años, pero en donde el esfuerzo de las Administraciones está siendo todavía mayor, y de manera muy explícita, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía. Y quiero recordar aquí, bueno, pues todos los operativos que intervienen por nuestra parte, que tienen que ver con Protección Civil, con el 112, también, evidentemente, con la Policía Autonómica y todo el operativo en general, ¿no?, que se pone a disposición de todos los quienenses y todas las personas que se acercan a ese momento tan importante y que tiene tanta concurrencia de público. Y, por último, decirles también, bueno, pues que realmente en materia de seguridad nosotros no solamente estamos en la idea de que hace falta establecer infraestructuras seguras, fiables, sostenibles, sino también dotar de medios a la Policía. En este sentido, tengo que recordar que hemos adquirido recientemente 22 vehículos para la Policía Adscrita, que se hará la entrega en breve, antes de que finalice el año, por valor de más de 250.000 euros, así como también la adquisición de 50 chalecos antibalas, que van a ser también entregados en el mes de diciembre por el consejero, ¿no?, debidamente. Y nada más y nada menos. Simplemente deciros que, insisto, estamos en el buen camino, creo. Hay una alianza evidente no solo en seguridad, sino también en Protección Civil. Los voluntarios de Protección Civil también van a estar dentro, como alumnos y como docentes, en algunas ocasiones de esta escuela de seguridad pública que pudiera acabar recalando aquí en la ciudad de Linares. Y son ellos, precisamente, todos esos voluntarios también y técnicos especializados los que van a recibir esas ayudas también que se han incrementado en este presupuesto 2020, que hemos duplicado de 400.000 euros a 700.000, prácticamente duplicado, y que estamos seguros que también va a ayudar a que Linares y Jaén en general sea un territorio más seguro, si cabe, de lo que es ahora mismo. Si hay un ayuntamiento que ofrece su mano tendida, si hay no solamente una experiencia detrás que lo avala, como es el caso de la UIP, y hay además también una infraestructura que, obviamente, tiene que ser valorada por los técnicos, pero en una primera instancia, nosotros queríamos hacer esta visita, digamos, más institucional, para profundizar posteriormente, las posibilidades son elevadas. Bien, es verdad que Jaén es nuestra apuesta, realmente, para ubicar esa delegación de la Escuela de Seguridad Pública, y dentro de Jaén, evidentemente, el Linares tiene grandes posibilidades, pero insisto que la decisión última no me corresponde a mí, o al menos no me corresponde en exclusividad. Las empresas privadas, por ejemplo, que necesitan formación, necesitan formación arreglada, formación oficial, formación actualizada, y, sobre todo, necesitan también materiales, recursos, y, por supuesto, instalaciones que le permitan hacer, entre otras cosas, prácticas de tiro, por ejemplo. Nosotros ahora mismo, a través del modelo que hay establecido con el Gobierno anterior, no podíamos, sino, en todo caso, ceder de forma gratuita y con unos riesgos enormes, porque hay una gran inseguridad jurídica, por una parte, y también no hay un modelo explorado dentro de la comunidad autónoma hasta ahora, y eso nos impedía, insisto, crecer. De esta forma, nosotros, creando un servicio administrativo de gestión diferenciado, ese órgano, si tiene capacidad, no solamente para contratar y para conveniar, sino para establecer un precio público, una tasa que nos permita con empresas privadas hacer una, bueno, pues lo que ahora se llama sinergia, ¿no? Pues nosotros nos aprovechamos, evidentemente, también de las aportaciones que puedan hacer ellos y nosotros les ofrecemos, evidentemente, esas instalaciones a cambio de un precio público, ¿no? Ese es el objetivo primordial. Piensen que, en ese sentido, estamos también explorando ese tipo de alianzas en otros ámbitos. Piensen, por ejemplo, en la integración en el sistema de emergencia andaluz, el 112. Hemos firmado el presidente y firmó recientemente la integración de una institución tan importante como la UME, la Unidad Militar de Emergencia, que no estaba integrada, el Ayuntamiento de Almería, que no estaba integrado, otros tantos cientos de ayuntamientos andaluces que ya están con la tramitación aprobada, ¿no?, para que se firme en breve, sino también empresas privadas. Repsol, por ejemplo, se ha incorporado recientemente al sistema 112 y tienen también intención de integrarse dentro de la formación reglada de la Escuela de Seguridad Pública, ¿no? Insisto, ese es el camino, claro, ¿no?, conseguir esas alianzas para no hacerlo soportar solo sobre el contribuyente, sobre el andaluz, en definitiva, el pueblo andaluz, quiero decir, ¿no? Más pronto que tarde, porque la demanda de policía, bomberos, protección civil, sean técnicos o sean voluntarios, entre otros, requiere que tomemos decisiones. Vamos a ver, la Escuela de Seguridad Pública en Sevilla ahora mismo no tiene capacidad para toda la avalancha que nos viene encima de la oferta de empleo público, en donde los ayuntamientos, después de que estén ya intentando reponer esa tasa de reposición, sabiendo, además, también que la edad de jubilación se ha rebajado, ¿no?, para las policías locales, nos encontramos con que va a haber una demanda muy elevada y, por tanto, la capacidad se ve reducida, ¿no? Y por eso creo que es un buen momento, un buen momento para llegar a esas alianzas y para tomar la decisión. Entonces, insisto, como muy tarde, evidentemente, estamos hablando de que la decisión debe estar tomada no más allá del primer trimestre de 2020, ¿no?, para que empecemos a poner negro sobre el blanco cuál sería el modelo, ¿no?, de delegación de ESPA o de IESPA, ¿no?, de Instituto de Emergencia y Seguridad Pública en Andalucía Oriental. Gracias.